¡Carni! 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 ¡Ay, qué exploradora! ¡Carni! ¡Vente! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, qué hambre! ¡Que se come la cámara! ¡Está tan jugando! Se encuentra mucho mejor. Allá por la noche se puso malísima, unas diarreas... pero como si fuera un grifo. Y se desestabilizó, se quedó así como medio en coma, os lo digo de verdad. O sea, me has pensado que se moría, que se iba. Lleva una vía en el cuello, le pasamos un poquito de suero y la verdad que bastante bien. Tiene problemas que tienen todos los bebés. Porque no tomo calostro. Pero super bien, lo está haciendo super bien. Y el cariño es el poder del cariño. Es una pasada. Es el poder del cariño, de estar pendiente, de tener una mamá pendiente, de mucha gente pendiente. ¿Verdad que sí? Que con amor todo se puede, mi amor. Venga, vamos a jugar. ¿Carni? ¿Carni? Se ha cansado. Pequeñita, se ha cansado. ¿Qué es tu colita? ¿Cuál es tu colita? ¿Cuál es tu colita? ¿Cómo es tu colita? ¡Ay! ¡Tu colita! ¡Ay! ¡Tu colita de bebé! ¡Ay! ¡Tu colita de bebé! ¡Nos vamos a ir a comer! ¡Sí! Tiene mucho hambre, sí. ¡Ay! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Pues hala, os dejamos, que nos vamos a tomar un vídeo. Un vídeo de mayor.